Los trabajos parlamentarios de esta última semana han sido incidir en esa locura en la que está viniendo la negociación de la directiva para las nuevas condiciones de previsión y de estabilidad en el trabajo, que es la primera ley, también es verdad, que desde hace 20 años se hace en lo social. No les digo más, seguimos pasándose madrugadas negociando. También en el mundo de la economía he tenido reuniones para ver si podemos sacar algo en cuanto a un activo que queremos sacar, una especie de bono compuesto de los bonos de todos los países de la Unión Europea para intentar empezar a europeizar algunos activos financieros. Dicho esto, sí ha habido dos cosas importantes, no fuera del trabajo parlamentario, pero fuera de la técnica. Y han sido, en primer lugar, que un hijo de la Gran Bretaña, ilustre, se ha permitido insultar al gobierno de España ni a nuestra ministra Calviño, diciéndole que si el hecho de que hubiera presos políticos en España se conjugaba con sus afanes europeístas. Eso lo ha dicho un señor del Brexit, un mentiroso compulsivo y evidentemente un enemigo de la convivencia, del progreso y de la verdad. Por lo cual yo he recogido esa cosa que ha aparecido en Facebook y le he escrito diciéndole que lo primero que tiene que asegurar es si de verdad en el Reino Unido, y contando mucho con Irlanda del Norte, está seguro que no hay presos políticos, porque en España no los hay, no los puede haber, ¿verdad? Ni tampoco a lo mejor tiramos a los terroristas a tiro de pichón en Gibraltar. Dicho esto, lo más importante tal vez haya sido lo que ha sucedido hoy y es que tras una lucha de muchos nosotros en el Parlamento y con el apoyo que nos hemos dado todos, el Parlamento ha reconocido que el único presidente legítimo de Venezuela es Guaidó y que es el único que puede convocar elecciones. Hay que ayudar, os invito a ayudar como pueda cada uno, con una nota, con un Twitter, creo que sea, a la liberación y la recuperación de libertad y dignidad del pueblo de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.